Buenas tardes a todos y a todas. Brevemente quería contarles por qué estoy yo presentando este documental. El mismo fue realizado en el contexto de un proyecto de extensión, de una convocatoria de la Secretaría de Políticas Universitarias, o sea, financiado por la SPU. Fue un proyecto que empezó, digamos, difusamente en el año 2017, tuvo varios cambios de enfoque y finalmente y afortunadamente terminó en la concreción de una audiovisual donde confluyen aspectos de la historia desconocida para muchos de nosotros y se convirtió en un material, en un recurso pedagógico que tiene un valor, digamos, no solo por el audiovisual en sí, sino porque dispara otro montón de apropiaciones, de usos, que a nosotros desde el lado de la extensión nos deja un montón de posibilidades. Así que quienes sean docentes, investigadores, sepan que este es el inicio de un montón de otras acciones, de otras actividades, de otras producciones que van a correr por el mismo camino. Le paso la palabra a Sebastián para que continúe con la presentación y de nuevo gracias por estar. Gracias por venir, gracias Mariano, gracias primer secretario. Mi tarea es coordinar el Departamento de Humanidades y Arte y lo que se hace en los departamentos, en los de Humanidades y Arte en general, o en las facultades, es producir y transmitir conocimiento. Es bastante complicado todo ese proceso, tanto el de la producción como el de la transmisión. El tema de la producción es algo que viene hace muchísimo tiempo, miles de años, distintas tradiciones piensan que el conocimiento se produce de distintas maneras. Desde los antiguos griegos, también los antiguos egipcios, matemáticos egipcios, etc. Hasta el día de la fecha hubo muchas formas de pensar, de discutir, de analizar lo que es un conocimiento científico. Lo mismo respecto a la transmisión, cómo se enseña, cómo se hace pasar de una generación a otra, si es por una biblioteca, si es por un libro, es la discusión de los formatos y de los pasajes del saber y de la construcción de las habilidades de saber que tienen las personas que primero aprenden y después transmiten. Todas discusiones viejísimas. Pero siempre que hay saber, están esos dos momentos. Siempre que hay universidad, están esos dos momentos. Acá tenemos una novedad. Hoy tenemos una novedad solamente en un aspecto de la producción del saber y de la transmisión, que es el soporte. No tanto por la película o el documental en concreto, porque es una forma casi cinematográfica, sino por formatos hoy en día de las TICs, de los medios más contemporáneos de transmisión de saber. ¿Qué introducen como problema? Voy a ser muy breve, pero quiero decirlo porque me parece muy relevante lo que logró este documental. Los TICs introducen a veces una dinámica, una velocidad y una estética que en principio, y también el cine, que en principio genera un problema respecto a la transmisión de conocimiento científico muy sofisticado. No necesariamente el formato cinematográfico y TIC es apto para transmitir conocimientos tan complejos como los de hoy. Conocimientos históricos de lenguas muy complicadas, de formas de representación muy complicadas, de sociedades muy distintas y muy lejanas. Entonces, cuando se juntan formas de saber muy complejas que requieren muchos recursos, idiomas, hoy hablábamos con unas colegas de la Universidad de La Plata que quieren potenciar y quieren desarrollar el estudio del hierático. Son saberes muy, muy sofisticados. Y después está esto, que es una producción fílmica, en el caso de las TICs, videos, a veces asociados a la sociedad del espectáculo, a la velocidad, al entretenimiento. Entonces existe un enorme peligro para una universidad cuando intenta conciliar la sofisticación extrema, los recursos extremos que hacen posible la producción de conocimiento con cierta forma de transmitirlo. Y a veces fracasa. Pero, a diferencia de esto que estoy diciendo, yo hoy, a título personal y en nombre del departamento, creo que no hay ningún fracaso. Todo lo contrario. Porque fue posible conjugar la producción de un saber sofisticadísimo, la reunión de un conjunto de investigadores científicos de altísimo nivel y de enorme juventud, como es el caso de Diego Santos, que tiene menos de 40 años, o 40 años. Y al mismo tiempo, un formato, un dispositivo asociado al espectáculo, pero acá utilizado al servicio de la transmisión del conocimiento científico. Lo que podría haber sido un desastre, una tragedia o un fracaso, es una obra extraordinaria, en mi opinión, que toma ambas posibilidades de ambas instancias. La posibilidad de la rigurosidad extrema de conocimiento científico y la posibilidad de la representación sofisticadísima del cine y del video. Por esa razón, en nombre del departamento, en nombre de la universidad también, acá ahora con el rector, estamos muy contentos, felicitamos a los que trabajaron en todo esto, empezando por Mariano, y les agradecemos nuevamente que hayan venido. Muchísimas gracias. Por mi parte, yo soy Pablo Vierna, docente e investigador del departamento de Humanidades y Arte. Me toca decir dos palabras sobre el encuadre que tiene el documental dentro del trabajo histórico que hacemos. Circuló, junto con la invitación, un tráiler de este documental que cierra con una pregunta, y es, ¿qué relación tienen esas momias con la sociedad argentina? Y desde ese punto de vista, el documental y el guión del documental intentan ir más allá de lo evidente. Lo evidente es hablar recurrentemente, en diversas sedes, sobre la momiamanía de las élites en el siglo XIX, que llevó a muchas élites europeas, norteamericanas y del cono sur, a adquirir momias. Ese es el primer registro y al que estamos acostumbrados. La pregunta a la que nos lleva a la investigación es una pregunta distinta. ¿Hay una racionalidad diferente que explique la presencia de estas momias, en particular en el Río de la Plata, que no sea la momiamanía de las élites decimonónicas? Ir más allá de lo evidente es justamente el trabajo de la investigación. Desde que nos fuera propuesta la posibilidad de hacer este trabajo, en conjunto con la gente de medios, nos pusimos a pensar en un tema posible y en un formato de guión. Y ahí es donde, como decía Sebastián hace un segundo, no es cuestión de ponerse a pensar, sino de haber pensado antes. Los latinos lo decían con una frase en relación al estudio, no nos portes te estudere, se de estuduice. No es cuestión de estudiar, sino de haber estudiado en otro momento para poder ahora decir esas cosas. Ese otro momento es la trayectoria de investigación de la gente. En este caso es la de Diego Santos, a quien acompañamos otros desde un lugar absolutamente secundario, desde el conjunto de docentes de la carrera de historia. La investigación, que es la que nos permite responder preguntas, tiene una trayectoria. Lo que nosotros, desde ese trabajo, queremos invitar a los que lo vean, y en especial a los estudiantes, es a empezar a recorrer esos trayectos para que las preguntas que nos hagamos puedan ser respondidas por la investigación que iniciemos desde un lugar ya recorrido, porque no se puede empezar en el momento cero de la búsqueda de la respuesta. Hay que haber empezado antes. En ese plano específico, creo que el documental muestra la utilidad de la conjunción de algunos saberes que no son evidentes, cuya conjunción no es evidente en nuestro medio, y es la relación entre el desarrollo de los estudios orientales, de los estudios clásicos, de las humanidades, en un sentido estricto, con el desarrollo de la historia de las ideas y de la historia social de nuestro país. Lo que nosotros tenemos acá, al ir más allá de lo evidente, es tratar de responder a esa pregunta de si no había en la racionalidad detrás de la presencia de las momias algo que tuviera que ver con la idea de qué manera conformar la sociedad argentina, de qué manera interpretar la sociedad argentina naciente. Bueno, los estudios orientales en ese punto aportan mucho sobre los problemas orientales en sí mismos, y en ese punto la creación de conocimiento valida ya misma la ciencia, pero aparte tiene unas inesperadas utilidades secundarias, como es la de poder echar luz sobre una página particular de la historia intelectual argentina en el siglo XIX. Por último, decir que la investigación histórica, no necesariamente la investigación educativa, tiene aplicaciones educativas, y este es un muy buen ejemplo. Una aplicación educativa tiene que tener un sustento en la investigación. Lo que vamos a decir va a requerir haberlo trabajado, haberlo pensado, y después arbitrar los medios para que eso realmente sea operativo, ese intento de llegada. Ahí es donde el desarrollo de los guiones y el trabajo técnico de Erwin y el excelente grupo que él coordina, lo van a ver ustedes. O sea, es un conjunto de operaciones las que se tienen que dar para que el producto sea bueno. Cerrando con algo que decía Mariano al principio, el inicio de una bella vista a lo Casablanca, a la despedida de Casablanca, creo que sí, entre la investigación histórica y la generación de materiales de aplicación educativa, se tiene que dar una necesaria amistad, y creo que es lo que este documental muestra. Desde el lado de los que trabajamos la pata histórica de la cosa, nada más. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Mi participación acá en la presentación va a ser brevísima. Solamente siguiendo la línea de lo que comenta Pablo, quería situar en contexto un poco lo que van a ver después el trabajo en el documental. no quiero volver sobre temas por todos conocidos, todos ubican la expedición de Napoleón a Egipto y esa relación que hay sobre todo desde el renacimiento pero a partir especialmente de la llegada de Napoleón y su expedición al país del Nilo, esa relación que hay entre los estados modernos, el pensamiento de sí mismo de los estados modernos y el antiguo Egipto. Esta expedición que copian muchos de los reinos decimonónicos europeos encuentra eco en uno particularmente importante que es el reino de Prusia que todos conocemos por la expedición que manda el rey Federico Guillermo IV en la década de 1840 a Egipto comandada por Lepsius. Lo que muchas veces se descuida y en nuestro caso se descuida notoriamente en cuanto al pensamiento político de la segunda mitad del siglo XIX es la presencia de un personaje que trabaja en el círculo de Alexander von Humboldt que es el gran potenciador de esta relación entre el reino de Prusia y el antiguo Egipto que es Christian Bunsen. Bunsen por ahí es mucho más conocido por ser una de las manos derechas del rey de Prusia por ser uno de los padres después de la revolución de 1848 de la constitución prusiana por ser el que se adelanta a las revoluciones nada es un personaje por ahí bastante bien situado pero uno de sus aspectos menos conocidos es su relación como uno de los padres de la egiptología en el siglo XIX es el primero en sistematizar el conocimiento del antiguo Egipto en una obra que se publica en inglés en alemán y se llama el lugar de Egipto en la historia mundial es el primero en incluir una gramática del egipcio antiguo el egipcio antiguo el egipcio antiguo el egipto antiguo pasa a ser conocido a partir de la década de 1840 sobre todo sustancialmente a partir de la obra de Bunsen y quizás lo que recorre el documental en parte es la recepción de esta obra de este tremendo político que está en la la base de la proyección de Prusia como el estado que unifica Alemania y sus lectores locales no me quiero adelantar a lo que van a ver en el documental pero uno de estos lectores en particular que lo cita notoriamente tanto en sus textos políticos como en sus textos históricos lo vuelve a Bunsen la piedra angular de algunas de las discusiones más importantes de la segunda mitad del siglo XIX tanto en su carácter de diplomático y político como en su carácter de historiador eso era lo único que quería señalar previamente al documental en primer lugar agradecerles a todos y a todas que estén acá presentes la verdad es un gusto yo quería simplemente tomar dos minutos para comentar algunas cuestiones relacionadas con la realización de este documental y quería también ponerlo en contexto si quieren un poco más amplio y que trasciende incluso lo puramente audiovisual y académico y tiene que ver con que este es un trabajo hecho en el marco de una universidad pública y gratuita que es la universidad pedagógica y yo quería decir que bueno un poco comparto un poco las ideas de un compañero de la editorial que acá no está presente ahora pero que vale de buena fe decir que la idea un día me la comentó él y me gustó mucho y que es que los que trabajamos en el estado de una u otra manera respondemos al derecho de otros o a los derechos de otros digo sea uno médico docente lo que sea que uno haga pero del otro lado hay alguien al cual hay que garantizarle un derecho y creo que eso a nosotros nos pone la vara alta y implica que lo hagamos con una enorme responsabilidad y buscando siempre en la medida de lo posible la excelencia y la calidad de lo que hacemos y esto no lo digo por mí pero puedo dar fe de las personas que me acompañaron y la verdad que fue un trabajo que me dio mucha satisfacción y que también quiero remarcar que en ese sentido intentamos buscar de alguna manera la excelencia en este trabajo y de aplicar digamos lo mejor posible los recursos que tenemos disponibles creo también que hay que destacar el trabajo que hicimos articuladamente con el área de la carrera de historia y puntualmente con Diego que está aquí a mi lado con quien fue un gusto enorme transitar todo este periodo de idas y vueltas de viajes a la plata de esos remises que nos tomamos también con Santiago con Leandro que hoy no está aquí presente pero que son parte de este equipo y que hicieron posible este trabajo junto conmigo y que bueno eran esos viajes también donde íbamos conversando y juntando ideas y bueno y también Diego fue un poco víctima de que yo le pedía una y otra vez que me vuelva a explicar cosas que yo no entendía porque bueno está esa cuestión como bien dijeron ya aquí mis colegas que es el desafío de poder hacer una transposición de un lenguaje a otro del lenguaje académico al lenguaje audiovisual y eso siempre nunca está exento de desafíos y de conflictos que intentamos sortear lo mejor posible creo que también en ese sentido buscamos no me quiero repetir pero buscamos no subestimar al espectador creemos que se puede hacer un trabajo en donde no no tratamos no infantilizamos al que escucha o al que ve esto esperemos haberlo logrado en todo caso ustedes lo juzgarán después y lo último que quería un poco contarles es simplemente un poco el proceso que lleva a ser una película porque quizás para quienes no somos o no son parte del mundo del cine o audiovisual simplemente contarles en dos minutos que hay varias etapas detrás de este trabajo que por supuesto no lo hice solo es imposible hacerlo solo y que inicia con una idea en un momento estuvo esa idea nos reunimos con Diego un día y decíamos bueno y qué podemos hacer con esto qué hacemos y salieron las momias de la nada no sé cómo las momias pero cuando dijo momias a mí se me abrieron los ojos así porque dije esto garpa yo siempre pensando desde lo audiovisual pero las momias garpan sea al museo que uno vaya donde hay momias va a ver las momias aunque no entiendamos nada de lo que estamos viendo pero bueno el desafío fue llenar de contenido eso que no sea solamente mostrar algo que es vistoso sino que además eso tenga un carácter digamos histórico de solidez y eso fue mérito también de Diego luego de elaborar la idea y los contenidos los contenidos es esta gran carga de información que provee el especialista el académico especialista en este caso Diego se pasa al trabajo del guión que fue el trabajo que realicé y que me costó sinceramente mucho pero que bueno fue un trabajo que se fue realizando que después por supuesto tiene la mirada de Diego es como un ida y vuelta constante no es que yo después trabajo solo y digo listo esto ya está lo hago yo o sea que volvemos a hablar con Diego Diego señala cuestiones del guión dice bueno que palabras uso que palabras no uso y ahí yo a Diego le preguntaba che puedo cambiar esta palabra por esta que esta es muy difícil de entender y mirá no porque no quiere decir lo mismo si vos pones otra palabra viste entonces bueno y esta otra viste algo bueno no bueno y bueno negociaciones que también hay cuando uno tiene que hacer este traspaso digo no y creo que también eso fue algo que por lo menos yo lo disfruté muchísimo después bueno todo el desafío de producción ir al museo todo el trabajo en este caso de producción ejecutiva que hizo Santiago que está aquí presente en este caso tras la cámara y de Denise Friedman que no está acá presente pero que es compañera de la universidad y que estuvo también muy al pie del cañón con las cuestiones administrativas y también quiero agradecerle a ella y bueno filmar todo el trabajo de registro quiero destacar que son las las imágenes creo mejor registradas del ataúd de Tadimentet y que están disponibles para el trabajo del estudio académico también y bueno después de todo eso poder darle forma editar el montaje que también lleva su tiempo y que luego eso va a otras personas con un armado se manda personas que trabajan en sonido en música y por otro lado personas que trabajan en la postproducción de imagen de color y después al final de todo eso yo tomo cada cosa la junto y sale el conformado final que es la película y que hoy vamos a ver entonces también un poco para contarles sin ánimo de aburrirlos el trabajo un poco que implica porque quizás otro tipo de trabajo más relacionados con lo académico los conocemos pero el trabajo detrás de una peli quizás no tanto así que bueno simplemente eso agradecerles de nuevo la presencia y ya sin más preámbulos los invitamos a ver el trabajo ¿sí? Gracias 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 Gracias